¿Cuántos quieren ir más profundo con Dios? Más profundo con Dios Hay miles y miles y miles de personas alrededor de todo el mundo Que hoy podrían decir Yo he conocido del Mesías Yo he conocido del Cristo Que sana, que salva Pero esas personas tal vez no pueden decir Que ese Cristo los salvó Que ese Cristo los sanó Que ese Cristo los vio en sus tormentas Que ese Cristo sacó sus vidas del lodo, del pozo De la desesperación Hay una diferencia muy grande entre saber que Jesús es Dios Entre saber que Jesús no solo es real No solo es alguien que vivió, murió y resucitó Sino que la diferencia está en hacer que ese Jesús Del que tú sabes algo o lo sabes todo Entre a tu corazón Hay una diferencia muy grande Entonces yo no sé si aquí hay alguna persona Que no le ha dicho al Señor todavía Yo te quiero no solo de oídas Te quiero ver Te quiero conocer Te quiero abrir el corazón Quiero entregarte mis pecados Y si tu iglesia ya se los entregaste No se los tienes que volver a entregar Para salvación Ojo aquí que hay personas Que en cada llamado de salvación Están ahí Entonces o no tienen la seguridad de la salvación O no han entendido lo que es la salvación La salvación es inmediata El día que tú genuinamente le dices al Señor Perdona mis pecados Soy un pecador Y tú eres el Cristo que me salva Eres el Cristo que sana las heridas de mi corazón Eres el Cristo que le dice al Padre Escribe su nombre en el libro de la vida Si lo has hecho una vez Esa vez es válida para ti No te apartes Cuida con temblor y temblor Guarda con temblor y temblor Tu salvación Como decía Pablo Pero no estés en cada llamado de salvación Ahí en el altar Si ya lo hiciste una vez Eres salvo Se quite de sobre ti Esa culpa Ese yugo de condenación Porque ninguna condenación hay Para los que estamos en Cristo Jesús Ninguna hermano Escucha bien Dios me pidió algo Hacer algo una de las madrugadas Me pidió hacer algo Y no lo hice Y en la mañana cuando desperté Con un pesar tan grande Le dije te he fallado Y él me contestó Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Él me recordó a mí Que no hay condenación para mí La tristeza la puedo tener De haberle fallado Pero una cosa es eso Y otra cosa es condenarme Y decir Que mal que no lo hice Y a veces cristianos Pasamos las vidas condenados Y ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Pero ahora quiero hablar A esos que todavía No están en Cristo Jesús Tal vez estás aquí O me estás viendo Por las redes sociales Hoy Dios me habló de esto Conocer a Jesús Conocer de Jesús Decirme yo voy todos los domingos A misa Yo ya me he leído la Biblia Al derecho y al revés Todo esto no tiene que ver Con salvación Todo esto tiene que ir junto A salvación Es decir que tú le hayas entregado Tu corazón a Jesús Reconociéndote un pecador Una pecadora Esas personas que dicen Bueno yo no soy tan malo La Biblia dice Que no hay justo Ni a un uno Por cuanto todos pecamos Por cuanto todos pecamos Y fuimos destituidos Separados de la gloria de Dios Separados de Dios Tu creador Entonces ni María Ni los rezos Ni los rosarios Ni las obras Ni todo lo que tú hagas Te puedes salvar Porque la Biblia dice Que Jesucristo Es el único mediador Entre Dios y los hombres Que Jesucristo Es el camino La verdad Y la vida Y te lo puedo decir Mejor o peor Pero esta es la verdad Bíblica Y si tú la crees Tú vas a ser salvo Hoy Si tú comienzas A refutar la palabra Y a decir Eso no es así Te vas a perder La salvación Hermano Entonces prueba Prueba a decir Soy un pecador Soy un pecador Y quiero salvación Quiero reconocer Un Cristo vivo Que murió Y resucitó Para darme salvación Vamos a ver Si la vida No te cambia Radicalmente Como dice esta canción Te vio En las tormentas Te sacó Te cambió Los vestidos ¿Cuántos aquí podemos decir Que nos cambió Los vestidos? Los vestidos De drogadicción Los vestidos De Los vestidos No solo de la droga Los vestidos De chisme Los vestidos De ser una persona Cizañera De una persona Murmuradora Y nos cambió Esos vestidos A realeza Hoy nos comportamos Hablamos como Hijos de un rey Porque lo somos Entonces quisiera Hacer un llamado A salvación Para todas las naciones De la tierra Que estén viendo Este momento Sea cuando sea Que esto lo estés Viendo Y esté llegando A tu corazón No importa En Dios No hay ayer Hoy No hay pasado Presente Y futuro Todo es uno Es el caerós De Dios Y es este momento Para ti ahora Y si alguien aquí hay Que todavía no le ha entregado Su corazón A Jesucristo El reino de los cielos La arrebatan Los valientes Yo te voy a pedir Yo te voy a pedir Que hagas con nosotros Esta oración Yo te voy a pedir Que te humilles Delante de Dios No de ninguna iglesia De ningún ser humano De ningún pastor Delante de Dios Tu creador Porque yo Porque yo no te puedo ¿Cuántos podemos testificar ¿Cuántos podemos testificar de esto? Uno Yo puedo decir Que fue mi abuela Aunque Dios me reveló Que fue mi bisabuelo Antes de morir Ahogado En una gran galerna Que vino al país vasco Mi bisabuelo Fue uno de esos Cientos de hombres Que murieron En el mismo día Y Dios me habló Y me dijo Él Clamó a mí Y su simiente Ocho meses de embarazo Llevaba mi bisabuela Con mi abuela dentro Y esa simiente Quedó bendita Por ese bisabuelo Y esa Que luego fue mi abuela Entregó su vida a Jesucristo Y así mi madre Y mi tía Y mi tío Y mi otro tío Así Las casas Van llegando A bendición Por uno Que le hice a Jesús Como aquel ladrón En la cruz Perdóname Dios Porque mi bisabuelo No tuvo mucho más tiempo Que Perdóname Dios Murió Pero dejó Una simiente bendición ¿Quién sabe Si tú eres esa persona hoy? ¿Quién sabe Si tú eres esa persona? ¿Quién sabe Si tú eres esa persona Tú que me estás escuchando? Y dices Yo Tal vez me estás escuchando En un hospital Y toda tu prioridad Es sanarte Y la prioridad de Dios Es salvarte Te puede sanar Pero si no lo hace En esta tierra Tú llevas una eternidad De sanidad Con Dios Hacemos una oración Y la iglesia nos ayuda Espíritu Santo Si tú No convences Aquí los corazones No hay nada que hacer Pero yo sé En quien he creído Yo sé En quien he creído Tú convences De pecado Justicia Y juicio Y te pido ahora Comiences Señor A hacer arder El corazón De esas personas Que con dureza No te han querido Rendir rodilla Arder el corazón De esas personas Que están entre la vida Y la muerte Y están escuchando Esto Señor Envíale Envíale esta Esta oración A esa persona Que tú sabes Que la necesita Quien sabe Si por ti Tienes salvación Cristo lo salva Por una acción Que tú haces En esta tierra Entonces vamos Allá Todos aquellos Que se declaran Pecadores Y dicen Yo quiero salvación Vas a repetir Con nosotros Padre Santo Te pedimos Por favor Que perdones Nuestros pecados Reconocemos La condición De nuestro corazón No somos buenos No somos justos Porque la Biblia dice Que no hay justo Ni a un uno Por tanto Me declaro pecador Pecadora Pero quiero Reconocer Que Jesús murió Y resucitó El tercer día Para salvarme A mí Y yo hoy Pongo Padre Todos mis pecados A los pies De Jesús Rogándote Que esa preciosa Sangre Me limpie Me cubra Y que tú Escribas hoy En el libro De la vida Mi nombre Para que cuando Parta de esta tierra Tú me recojas Te pido Todo esto Padre Y que tu Santo Espíritu Me guíe De hoy En adelante Te lo pido Todo En el nombre De Jesús Y la iglesia Dice Amén 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 Aleluya Dale la gloria Yo sé Que hay salvación Yo sé Que hay salvación Y si tú Y si tú has hecho Esta oración Y estás ahí En las redes sociales Por favor Colócame ahí Que yo te voy a leer Colócame ahí Manitas arriba O colócame ahí He sido yo Y da testimonio Público De tu fe De tu fe Porque ahora Te toca eso Testificar Hacer pública Tu fe No sé si aquí Alguna persona Por primera vez Ha hecho esta oración Así Públicamente Si es así Por favor Me puede levantar la mano Para darle la bienvenida A la casa de cielos abiertos No sé si hay alguien No tengas vergüenza No tengas pena Yo sé que Dios Está contigo Igual está la mano ahí Si lo has hecho Porque creo de verdad Que el Espíritu Santo Ha tocado corazones aquí Y creo que puede ser Que por la vergüenza O porque eres nuevo No lo digas Sí Así me están diciendo Que si es que de aquí Lo siento No veo mucho Pero pues Casa de cielos abiertos ¿Por qué no damos Un aplauso de bienvenida A las personas Que hoy han recibido Salvación Amén Gloria a Jesús Por un pecador El cielo hace fiesta Y nosotros nos gozamos Con el cielo Por ese pecador Que hasta el día de hoy Estaba perdido Y hoy encontró salvación No tenemos a veces Mucha revelación De lo que esto Tiene que ver Pero piensa en tu día Piensa en el mío En aquel día Que una oración Lo cambió todo Tal vez no fue instantáneo Entramos en un proceso de vida Pero el resultado Fue glorioso Tu vida Y la mía Son gloriosas Para Jesús Yo voy por más De mi Cristo Y su presencia Voy por más Más